Alamos de la carne, vamos a alguien que pueda alabar a Dios, vamos a alguien que pueda glorificar el nombre de Dios Dentro de ti, dentro de tu alma, está el mismo poder de Dios Aleluya, amén iglesia No tienes por qué vivir esclavo, pero sabe cuál es el problema, que hay quienes se entregan Sabe cuál es el problema, que hay quienes se cansan, se agotan de ir en contra de la corriente Y hasta que nosotros vivamos en este mundo, va a ser eso, continúa constantemente Pero no tienes que cansarte, no tienes que agotarte, porque tenemos las fortalezas de los siglos Tenemos el poder de los siglos, aquí hay una mujer que me está oyendo Aquí hay un hombre que me está escuchando, aquí hay gente que está batallando con pecados de la carne Aquí hay gente que Dios le está hablando y hoy Dios te está diciendo Te voy a libertar hoy, voy a romper las cadenas, voy a romper esas ataduras Porque tú no fuiste diseñado para ser esclavo de la carne ni esclavo del pecado Vamos alguien que pueda alabar el nombre del Señor Tú fuiste diseñado para ser un hombre de poder, para ser un hombre de conquista Para ser una mujer de conquista Vamos si puedes alabar a Dios, alábelo Vamos alguien que pueda glorificar el nombre del Señor Vamos alguien que dé un grito de guerra Alguien que dé un grito de júbilo Aleluya Dígale, usted tiene poder sobre el pecado Oye, tremendo Verso 9 del capítulo 8 De Romanos Vamos a leer el verso 7 De Romanos capítulo 8 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Óigame Porque los designios de qué ¿Por qué cree usted que las mujeres andan en cuera por allí? Con un hilo dental Con una pollerita así y hacen así Gua, se les ve todo Porque eso es lo que les gusta a la carne La carne se alimenta con orgullo Se alimenta con sexo Se alimenta Y yo no quiero decir que el sexo en el orden divino es pecado No, porque esa es otra mala interpretación De algunas sectas que dicen Que el pecado de Adán O el pecado de Eva Fue que tuvo relación sexual con la serpiente Hay una doctrina por allí que dice eso Que por eso es que Satanás es hermano y que de Cristo Mira la cosa descabellada esa Que dicen que fue que Eva tuvo relación sexual Con la serpiente No, el pecado de Eva fue la desobediencia El pecado de Adán fue la desobediencia Ellos desobedecieron a Dios y pecaron ¿Por qué? Porque Eva quiso ser igual a Dios Pero lo que la muy brutica no sabía Era que ya ella era como Dios Porque ella tenía su naturaleza Dios había colocado My God Dios había colocado la naturaleza divina En Adán y en Eva Vamos alguien que pueda alabar Y glorificar el nombre del que vive Por los siglos de los siglos Es lo que tú y yo tenemos ahora La naturaleza divina de Dios Ya nosotros tenemos la naturaleza divina Por eso vamos contra la corriente Por eso es que hay creyentes Que el mundo los ama Cuando el mundo te ama es porque tú vas con ellos My God Parece que nadie me ama Cuando el mundo te ama es porque tú caminas con ellos Porque Cristo dijo el mundo os aborrecerá Aleluya Hello Hello ¿Por qué? Porque dice el Señor El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios ¿Por qué? Porque nosotros no practicamos las obras del mundo Nosotros no vamos bajo la corriente del pecado de este mundo Sino que nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios Y cómo puedes tú fortalecerte Es como cuando una persona practica deporte o hace ejercicio La forma de fortalecer su cuerpo De tonificar sus músculos Es trotando, corriendo, brincando Y usted ve que el cuerpo se le fortalece De igual manera espiritualmente La forma de nosotros vencer En cada día 24 horas constante y continuamente La carne es ejercitarnos en el espíritu A través de la palabra A través del ayuno Por eso que la gente que no viene a la iglesia Generalmente son chuletones Son carnales Porque ellos valoran más Quedarse viendo televisión Quedándose viendo bobería Telebobería Quedándose hablando basura De lo que no es De venir a recibir la palabra Pero wow Yo te felicito Porque tú eres un gladiador Eres una gladiadora Vamos alguien que pueda alabar a Dios Vamos alguien que pueda glorificar El nombre del Señor Yo estoy hablando Con gente guerrera Yo estoy hablando Con gente del reino Aleluya A su nombre Y es importante Hay gente que Que no persevera Cuando dicen Wow han hablado del pecado Paticas pa que te tengo Ah van a hablar del pecado Me van a tocar la llaga Ah hay que tener cuidado hermano No todo lo que brilla es oro Hermano hay que tener cuidado Con hermanos falsos Con hermanas falsas Hay gente que solamente viene a la iglesia A hacer caer algunos hermanos Hay que tener cuidado Hay hombres que vienen a la iglesia Para hacer caer a hermanas Hermanas que se han guardado 20 años Orando Ayunando Clamando Para caer en las manos De un desgraciado De esto Que luego viene Te prometen matrimonio Y te dicen No yo me voy a casar contigo Mira que esto Y apenas que se acuestan Y bueno Y quedas encinta Quedas barrigona Ya cuando Él dice No es que yo no te amo Es que yo Y así hace con la una Con la otra Tiene 3 Tiene 5 Tiene 20 Tiene 4 Mira mi hermano Eso no ha nacido de nuevo El que ha nacido de Dios No practica el pecado El que ha nacido My God Yo no sé Si alguien aquí Puede alabar Y glorificar El nombre del Señor Hello Óyeme Somos gente Neumaticus Dile a quien está a tu lado Tú eres un neumaticus No somos Sarquicos Porque la palabra Neuma es espíritu La palabra Sarquico Es carnales Que fue lo que Le dijo Pablo a los corintios Porque vosotros Debiendo ser ya Espirituales Todavía soy Carnales Porque hay entre vosotros Contiendas Hay entre vosotros Pleitos Hay entre vosotros Diviciones Y el uno Tiene la mujer Del padre Y el uno al otro Dice yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo soy Yo soy esto Y el apóstol Pablo Comienza A hablarle Mi amado De una manera Fuerte A los corintios A los gálatas También Y a los gálatas Le dice Oh gálatas Insensatos ¿Quién os fascinó? El original del griego Dice ¿Quién te embrujó? Habiendo comenzado Por el espíritu Ahora habéis terminado En la carne Porque hay gente Que comienza bien Comienza buscando a Dios Comienza alabando Comienza Y hay gente Que le dice Tú eres bobo Tú eres pendejo Para estar allí No es Señor Que va Olvídate A lo tuyo Mira Esos son los chuletones Los carnales Óyeme Esos son los que el demonio Los utiliza Y el muchacho La muchacha Que está buscando a Dios Que está ayudando Dice Que vas a ayudar Y que nada Vámonos para un sancocho Ten cuidado Con esa clase de gente Porque tú tienes que andar Con gente Que te sume Tú tienes que andar Con gente Que te multiplique ¿Qué?